Como que silencio Vamos a ver si comemos en el mesón del cazador Bueno, a desayunar Hoy hemos venido Al mesón del cazador A desayunar Esta es una magdalena valenciana Para que se vayan enterando Yo no lo sabía Esta es una magdalena normal Escochada Escochada, sí, ya Yo me he pedido un acuario Porque ya desayuné Unas arepas en casa Hola Así que nada Buen provecho para ti Y buen provecho para ti Una mesa tienen de barril aquí Los barriles Tranquilo, ¿eh? Ey, ey, ey No te le robes Te ha robado Estaba buena, ¿eh? Y la mía mejor El rico acuario Delicioso No, aquí es un beso No sé, fue terminado esa minera Así que nos vamos a descomprar ahora Gracias por ver el video.